Estamos con Ana Rosa Rodríguez, nuestra columnista de cultura, de danza. Hoy estaremos hablando sobre la relación, la conexión que hay entre el ballet clásico y el francés. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos una vez más. Bonjour Paula. Bonjour. ¿Cómo se va? ¿Está bien? Bien, como no sé... Alguien que me diga cómo se dice bien en francés. Mi madre me va a matar que es profesora de francés. Mi madre me va a matar, le mando un beso. Yo hablo francés porque esta semana es la semana de la francophonie. Bien. Zedid, ¿por qué estamos hablando en francés y saludando en francés a Paula y a todo el equipo del Living? ¿Por qué esta semana, como te decía, se celebra la semana de la francofonía? Y más allá de que el francés tiene, obviamente, una gran relación con el ballet clásico, también tiene el francés una gran relación con Uruguay como Estado. Es verdad. Uruguay es Estado observador desde el 2012 de la Organización Internacional de la Francofonía. ¿Pero qué es esto de la francofonía? Bueno, la francofonía es una organización, la Organización Internacional de la Francofonía, que aglutina a todas las mujeres y los hombres que hablan francés. Exacto. No estamos hablando solo de Francia, sino que estamos hablando de 300 millones de personas en el planeta. En África se habla francés muchísimo. Tu mamá habla francés. Sí, mamá, por ejemplo, acá en América Latina, en Uruguay. ¿Cuántas personas hablan francés, no? Bueno, Uruguay fue el primer... Pero en África, en algunos países, es la lengua oficial. Bueno, exactamente. Lo que tú apuntas es exactamente así. Uno de los continentes en los que encontramos mayor cantidad de francoparlantes es en el África. ¿Y cómo surge esto? Bueno, esto surge a partir del año 1970, que se crea un poco esta conciencia de aglutinar a todos los francófonos. Y hay una personalidad, justamente, senegalesa, es un poeta y un político, Leopold Jean Sanger, que pone mucho empeño, justamente, en estimular esta organización. Que, en definitiva, fomenta la enseñanza, fomenta la investigación, fomenta el estudio de la lengua francesa, pero también, por otro lado, apoya la democracia, los derechos humanos, la paz, en un momento, por ejemplo, como estos, que es muy importante. Bueno, repetimos. Uruguay tiene una relación muy importante con la lengua francesa. Vamos a decir que la Cámara Uruguayo de Comercio Uruguayo-Francesa ha sido una de las primeras en existir en el mundo. Y, repetimos, desde el 2014, Uruguay, desde el 2012, perdón, Uruguay forma parte de la organización. Y desde el 2014, la Universidad de la República es parte también, porque, como tú bien dices, no solamente son los estados, sino que también después hay distintas organizaciones. En nuestro país está como muy instalado el francés. Recuerdo también que en el liceo público tenés en un momento la opción de estudiar francés o inglés en determinado grado. Bueno, yo que fui a un colegio norteamericano y que, por lo tanto, hablo inglés, soy una gran entusiasta de los idiomas. Porque, más allá de que te permite conectarte con otra cultura, otra civilización, vas aprendiendo justamente eso, ¿no? Es decir, me acuerdo el texto que teníamos en la Alianza Francesa de Mouget, que era Langue et Civilisation. Lengua y Civilización. Entonces, vas aprendiendo otras cosas. Vas descubriendo a través de la lengua pensadores, escritores, arte, cultura. Y acá lo vamos a unir con la danza, porque, justamente, lo que yo creo que es clave es mostrar que la danza no está ajena a los acontecimientos semanales. ¿Qué pasa con la danza? La danza, sobre todo la danza clásica, vamos a ser bien precisos, usa todos los términos en francés, Paula. Es decir, tú vas a hacer clase acá a Uruguay, no importa en qué punto sea, los pasos te van a decir plié, duvalgé, arabesco, développé. Hablen o no hablen francés. De golpe, las personas que los están utilizando no saben que, por ejemplo, developé quiere decir desarrollar, y que, justamente, es el desarrollo de la pierna en las distintas posiciones. Sin embargo, cuando tú decís developé, no hay nadie que haya estudiado danza clásica que no haga exactamente ese movimiento. O sea, que se quede instalado ya como el nombre del movimiento. Exactamente. Entonces, me pareció interesante saber de dónde surge esto. ¿Por qué usamos? Seguimos usando desde hace tanto tiempo. Porque, en realidad, comienza en 1661. Y acá también vemos que hay una gran relación entre la danza y la política, aunque no lo parezca. En 1661, en Francia, estaba el rey Luis XIV, más conocido como el rey Sol, que era un gran bailarín y un gran entusiasta de la danza. Por lo tanto, formó la Académie Royale de Musique, que hoy sigue siendo, es el comienzo, la piedra fundamental de lo que es hoy la ópera de París. Él tenía un profesor particular, que era Pierre Beauchamp, que fue el que ideó las cinco posiciones de pies y las cinco posiciones de brazos, que después otro día, ¿qué te parece?, las podemos mostrar, incluso acá. Ah, bueno, capaz que vos, digo, que sos ducha y conoces bastante el mundo de la danza, podés hacer la demostración. Me permite, me vengo. Mirá que bien, Ana Rosa. Dice, ya me pongo en primera posición y voy mostrando y explicando. Pero, sin embargo, ¿por qué esta tradición del ballet comienza en Francia? Porque hubo una mujer italiana, Catalina de Medici, que al casarse con Enrique II de Francia, lleva la tradición italiana de la danza a Francia. Y de esta manera, Catalina de Medici, que era una mujer exquisita, muy sibarita, muy refinada, en 1573, para homenajear al embajador polaco en Francia, le ofrece justamente un espectáculo de danza que se llama Ballet de Polonais, Baile de los Polacos. Esto sería como un antecedente, pero lo que se piensa que es realmente el antecedente real del ballet, es el ballet cómico de la reina, el ballet cómico de la reina, que es en 1881, que también ocurre en París, y que es un espectáculo grandilocuente, ¿no? Porque antes los espectáculos de danza eran muy largos, tenían ópera, porque además se creía que no se podía contar totalmente una anécdota solamente con el movimiento corporal. Entonces, todo esto, que aparentemente fue un poco caótico en un comienzo, después vienen los maestros que empiezan a sistematizar esto, y justamente, como a veces dicen, los italianos tenemos las ideas y los franceses le ponen sus reglas. Y es así que vamos a ver ahora, yo traje un pequeño video del Teatro Municipal de Santiago, donde vamos a ver algunos de estos pasos, que son los que se siguen utilizando desde 1661 a la fecha, desde el primer día de clase, tú llevas a tus niñas a la academia y hacen ese ejercicio. Más adelante, hombres y mujeres siguen haciendo esos mismos ejercicios. Desde 1661. Es un arte... Es de no creer. Es un arte de tradición. Totalmente. Y un arte de tradición oral. Por eso es tan importante los maestros, ¿no? Y hoy cuando hablábamos de Giselle y de bien que estaba el cuerpo de baile, bueno, ahí hay que ponderar esa tradición de los maestros. Bueno, vamos a ver si tenemos esa imagen primaria de ese plié, que quiere decir, obviamente, doblar, flexionar, plegar. Y es que se hacen las cinco posiciones. Es el comienzo de la barra donde vamos viendo justamente cómo se va preparando el cuerpo lentamente para los siguientes pasos. Hay personas que tienen... Acá tenemos, ¿ves? Ahí tenemos el plié. Acá tenemos los dos bailarines del Teatro Municipal de Santiago de Chile, del Valle de Santiago, que están justamente mostrando. En este momento, ¿ves? Están haciendo... La chica está haciendo demi-plié porque no es totalmente... No levanta los talones. A la derecha tenemos la segunda posición y el varón está en quinta posición. Tiene los dos pies bien pegaditos. Acá vamos a ver el segundo ejercicio, que se llama batement tendu. Y vemos que también sigue a lo que quiere decir ese vocablo en francés. Es decir, estira el pie tendu, detenso, ¿verdad? Y no lo levanta del piso. Después, acá sí, entonces lo tenemos en batement jeté, que jeté es justamente lanzar, tirar. Vemos que lo está haciendo en primera posición, ahí adelante. Eso se llama cloche porque asemeja el badajo de la campana. Bueno, acá estamos viendo el rond de jamme a terre. Es decir, rond, círculo, jambe, pierna. Y ustedes si ven, acá está Anler, está describiendo un semicírculo, ya sea a tierra o sea directamente al aire. Es muy importante porque, te vuelvo a repetir, estos ejercicios se siguen haciendo hasta el día de hoy. A ver, de repente ahí se complejiza el orden o la combinación, pero la base es siempre la misma. Acá tenemos el fondu, el fundido. Y tú ves que realmente hay, ¿no? Se ve, o por lo menos yo lo aprecio así, que con las dos rodillas en el mismo lugar, una pierna suavemente se funde y aquí lo tenemos que termina en quinta posición. Acá tenemos lo que se llama el frappé. Frappé, golpear. ¿Por qué? Porque con un pie, si tú observas, está golpeando el tobillo. Y entonces de esa manera está justamente dando lineamiento a lo que es el paso. Después tenemos el adayo. El adayo es muy, pero muy importante porque es la combinación de prácticamente los movimientos anteriores en algo muy lento que sirve justamente para mostrar posiciones altas, que si tú ves, trabaja todo, porque trabaja la cabeza, trabajan los brazos, se hace en media punta, las chicas pueden ponerse las puntas para hacer este ejercicio en la barra y acá tenemos el gran batman. ¿Por qué el gran batman? Esto es la finalización, digamos, de la barra, normalmente con el gran batman, que es justamente un impulso muy grande donde la pierna se lanza a más de 90 grados y acá tenemos de nuevo lo que se llama el cloche, es decir, similar al badajo de la campana. Vio que acá se están contagiando. Acá te gustaría que se pueda mostrar algo detrás de cámara porque los compañeros empezaron a bailar y mostrar sus dotes de bailarines también. La verdad es que hay grandes promesas, podrían presentarse en el corte postal. Decime una cosa, ¿te parece de estar llamando a María Noel? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque normalmente, viste, que siempre el Ballet Nacional del Sodre está buscando nuevas figuras para incorporar a su compañía y yo veo que aquí simplemente con unas imágenes nomás hemos logrado un gran entusiasmo. ¿Te das cuenta? No, yo veía las imágenes, pensaba en la exactitud del movimiento, ¿no? Que es característico. La precisión de la danza clásica y obviamente la destreza. Estamos hablando de profesionales, probablemente, los que veíamos en el video. Pero que es algo que también se va adquiriendo con la perseverancia y el tiempo, ¿no? Bueno, tu madre lo debe saber mejor que yo porque si es profesora de francés, el Ballet tiene dos acepciones como palabra. La primera es cuando decimos vamos a ver una presentación de Ballet. Todos sabemos lo que es ir a un teatro o ir a un espacio no convencional y ver una representación de personas que bailan con determinado. Pero también cuando yo te digo ¿Sabes una cosa, Paula? Yo voy a la clase de Ballet. Eso significa que voy a aprender o a ejercitar una técnica. Entonces tiene las dos acepciones, ¿no? La de presentación de arte o la de técnica. Es como tú dices, tiene que ser algo muy preciso y además, por ejemplo, Rudolf Nurel decía que un día que dejemos de hacer clase mira quién lo dice, equivale a tres. Por eso es que los bailarines no quieren demasiado las licencias o si las tienen y tú que sos adicta también como yo a las redes sociales vas a ver que permanentemente en el verano ponen en la playa, ¿no? Haciendo estos pasos sin barra. Actualmente la barra se ha complejizado más y a los bailarines se les exigen mucho más. Julio Boca dice que ahora un buen bailarín no es solo el que conoce y puede, digamos, demostrar su técnica clásica sino también el que puede bailar la danza contemporánea. Es decir, hay una exigencia mucho mayor. Hay una fusión hoy también que está muy en boga que también es interesante porque es más inclusiva pero que también requiere un esfuerzo mayor porque, a ver, la danza contemporánea también es muy difícil. No es algo sencillo. Y también tienen que desarmar y desaprender, me imagino, los bailarines tan estrictos. Exactamente, porque cuando tú en la danza clásica tienes tan, digamos, erguido tu torso y tus brazos y pasas a la danza contemporánea donde vas a la contracción y el release, acá usamos el inglés, ¿no? Contracción, release. Entonces el centro se hace justamente, digamos, acá en el ombligo y, digo, cambia como la técnica totalmente y es un esfuerzo, además, que después hay dolores físicos. Totalmente. No, la exigencia física del bailarín profesional, la verdad es que ya sabemos que es impresionante. Pero ahora hay más. Sí, y además en un momento tienen que terminar su carrera, de verdad, porque a veces el cuerpo ya no acompaña de la misma manera, ¿no? Bueno, hablando de eso, justamente, y que te vas, o por lo menos a mí me sorprendió cuando lo aprendí en su momento, el rey Sol, él actuaba. Entonces él un día tuvo un pequeño accidente, como tú bien dices, estaba ya con unos años que no llegaba a los 40, pero estamos también viendo que en el siglo XVII los 40 años no son los 40 de ahora. Exacto. Pero entonces él ese día dijo, yo no estoy más para bailar. Y dentro del reglamento que sigue vigente hoy en la ópera de París para la compañía de danza, el retiro es, a los 42 años, obligatorio. Ese retiro, por más que estés en grandes condiciones, entonces, por ejemplo, una primera bailarina estrella como es Ludmila Pagliero, que no está por llegar a sus 40, tiene que estar pensando, bueno... Ya en su retiro. En su retiro, pero además está en buena forma, no sé si me entendés, en buena forma, está en una excelente forma. Tiene que pensar, bueno, ¿cómo me replanteo lo siguiente? Porque se baila por pasión. Exactamente. Allí de repente encuentran en la dirección, en la gestión, en la docencia, un camino para también ahondar y desarrollar o en otro estilo musical o en otro tipo de danza que, bueno, les permite seguir viviendo de su pasión, ¿no? Bueno, como tú bien dices, los tiempos han cambiado y también, digamos, las edades, digo, se aceptan otras cosas y así como se exigen otras cosas mientras bailan, también se acepta que la gente siga bailando. Tenemos el caso de Alicia Alonso, que bailó hasta tardíamente. Tenemos el caso también de Maya Pilsesca, ya que hay un vídeo maravilloso, cuando ella cumplió 60 años, que bailó una coreografía de vellar vestida, digamos, de calle, pero caminando y con un abanico y mostrando sus brazos que realmente es conmovedor. Me gusta como tema de alguna columna futuro esa, ¿no? La de bailarines en otra etapa o bailarines incursionando en otro tipo de danza. Me parece que puede ser bueno. No, y además hay, además justamente para tomar, digamos, ideas, porque a veces pasa, ¿qué pasa con nuestros bailarines? Donde hay a veces pocas opciones. Claro. Muchísimas gracias, Ana Rosa. La verdad, un placer tener living y en unos días nos vemos nuevamente. En unos días nos vemos nuevamente y yo me comprometo a hacer llegar las ideas de los nuevos participantes que tenemos acá. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Vamos a hacer un casting, vamos a hacerlo, registramos y después también que la audiencia, que los televidentes puedan verlo. Pero me parece muy bien porque es una manera de interactuar con esta audiencia que además quiero agradecer, bueno, no solo a Paula, Rosario, Mariana, María Noel, Alejo en especial y a todos mis compañeros de técnica. Me están recibiendo también que me parece que la audiencia también tiene que participar de este momento que para mí es tan agradable. Muchas gracias, Ana Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.